¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡Yo solo quiero matar! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡Yo solo quiero matar! las tertulias de intereconomía el community manager del twitter de la policía la última mierda de la familia real ¡Tú y dos pajas, yo digo guillotina ya! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡Yo solo quiero matar! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡A ti te hace gracia, a mí me da igual! ¡Yo solo quiero matar! ¡La risa te relaja, te da toda la vida! Mi café es con mala leche, mi divisa es la ira ¡Volvemos al pasado! ¡Ay, qué risa dobla! ¡El tiempo va pasando! ¡Qué bien, qué bien nos va! ¡Los 80, los 90, los 50! ¡El lodo volverá! ¡Retrochic, ironía! ¡Esto era la modernidad! ¡A ti te hace gracia! 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 Gracias 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 Yo solo pienso Yo solo pienso Muchas gracias Ya es para el portador como es yo